También soy mentalista, tiro eso solamente. ¿Cómo te llamas? ¡Adriana! ¿Te ha dado miedo algo a lo que has visto? Sí, ¿cuál? ¡Los clavos! Buenísimo, porque yo tengo agujas. Te voy a dar una comprueba que pincha. No quiero decir que te aclaves, porque te digas que pincha. Sí, sí, sí. ¡Adriana! Vas a clavarme la aguja en la cabeza y cuando estés puesta... De verdad, está todo ensayado. ¡Dale! Vas a ver, ¿verdad? ¡Adriana! La tensión es bárbara. ¡Adriana! El pelito lo hago... ¡Fija, hija! Aguja que pincha. Sí, si hago esto... ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ay, que se te va a pagar! ¡Se me borra! ¡Ah! Te voy a enseñar la aguja. ¿Hay algo, hijo? ¡Nada! ¡Un momento de la tengo acá! ¡Dame otro! ¡Se me va a comer otra! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Segundo! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Otra. Ya lleva tres. Voy a hacerlo. ¿Se ve? Ángel. ¡Siguiente! Ya ha comido cuatro. Obviamente esto no va a irse en casa. Tenéis que irse en él. ¡Jole! ¡Algo en la boca! ¡Nada! Creo que sacarlo. Dame tres. Adriana, puedes echarte hacia atrás. Ya le empieza a coger el rollo a esto. ¡Listo! 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 ¡Lo primero! ¡Sucание! ¡Listo! ¡Listo! einzé litterosa. ¡Listo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gente. Gracias.